¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a darle oportunidad a los de afuera. Quiero que me vean afuera para salir de este platanal. Hoy tengo un invitado muy especial que ha hecho una carrera increíble. Muchos años, un talento enorme. Me encanta que esté acá porque además es argentino. Así que saquen sus celulares porque quiero presentar a la voz líder y a un artista que todos ustedes quieren, con el que han llorado también porque es un maldito cortavenas. Así que quiero que reciban con un fuerte aplauso. Y sin más preámbulo les presento a ¡Noel de Sin Banderas! ¡No, no! ¡No, no se añero que usted es argentino! Domínguez, Domínguez, véalo. Ahora sí se cagó, vea. ¿Cómo va? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Qué lindo estar contigo, Juanfis? No, gracias. Gracias por invitarme a tu servicio social. Lo que hacemos la gente play y los argentinos siempre con la gente del pueblo, ¿no? Servicio social. Mira, mi objetivo de esta noche, Juanfis, es sensibilizarte con mi música, con mis canciones y que entiendas que somos todos seres humanos y que estamos unidos, ¿eh? Más allá de las diferencias raciales. Y mira, mira, mira. Sí. ¿Nos vamos a besar o qué es la maricada? Que siento que me quieres sensibilizar de alguna manera, pero me empiezas a hacer así, a tocar. No, y bueno, pues dime las cosas. ¿Qué te tomas? Agüita, agüita, porque si empiezo como tú no voy a saber las letras, no me voy a acordar nada. No, pero es un poquito de macala. Un poquitico. Bueno, dame un poquito. Listo, siéntate, siéntate. Pero agua, agua también, puedo decirlo. Listo. Del excusado, agüita. Sí, está carísima para que me traigas de él. Agüita, agüita. Muchas gracias, caballero. No, a usted por estar aquí. Un placer, un placer. Noel. Chahariz. 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 Sí. Ucraniano. De los Chahariz, de Ucrania. De Ucrania. Salud. No, salud. Oiga, una historia tremenda. ¿Cómo es el dedito que haces así? Ah, es acá, es arriba. No, eso nos identifica en cualquier lado del mundo. El dedito, ¿no? Usted puede estar en un restaurante y ve al de al lado así y uno... Y sabe que es de los de uno, ¿no? Claro, claro, el dedito parado, el dedito parado. Exacto. El dedito parado. Cambio, hay gente que dice, y ya, ahí es cuando uno se empieza a alejar del lugar, ¿no? ¿Qué tan cierto es que Hitler sí alcanzó a volarse y estuvo en Argentina? Porque hay mucha... Bueno, no sé si Hitler es Hitler, pero sí un montón de... Un amigo de Hitler. No sé si Hitler es Hitler, pero... La plana mayor... Sí, un doble de Hitler. Muchos de la plana mayor, sí, sin duda, llegaron allá. Hay una parte de Córdoba que es famosa porque estaba llena de nazis, totalmente. Por eso son tan hijueputicas allá los... De pronto así, Gresil, ¿qué hace? ¿Cómo andás? ¿Sí? Largate, largate. Andate para allá. Andate para allá. No, es una mezcla interesante, ¿no? Argentina es una mezcla de muchos países de Europa, ¿no? Hay un famoso dicho que dice que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de incas y los argentinos de los barcos. Y acá en Colombia también. ¿Sí? Sí, acá llegaron afortunadamente una cantidad de españoles y tra, 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 tra. Cogieron ese oro que cojan espejos, tra, tra, tra. Seguían metiendo oro y bueno, nacemos nosotros. Toda América fue violada, sin duda. Ay, pero Argentina no fue violada. Ah, miren. Estaba allá adentro. Es el Macana que ya... No, ella es por tocarlo a usted. Ah, ok. Me conozco mi gente. Dijo, a ese man le voy a tocar ese micrófono toda la noche. Se puso más nerviosa y ahí se quedó. ¡No! ¡No! Bueno, se fue. Ella está, la china se fue mojada para la casa. Está lloviendo bastante en Bogotá. Esos aguaceros que caen ahora un palo de agua. Juanpi, mira que no me pongo rojo fácil. Yo soy... Ok, acá puede decir lo que se le dé la gana. Que bueno, que bueno, ya me di cuenta. Sí, no, ya se dio cuenta que esto... Sí, porque tengo mi canal y hay entrevistas de todo tipo. No, felicidades por tu canal, la verdad. Muchas gracias. Ayer llegamos al millón de suscriptores. Es muy difícil llegar a un millón de suscriptores. Es un logro muy cabrón. Sí, hoy en día sí, en la quinta etapa. Porque los que llegaron en la primera etapa, que son retrasaditos mentales. Sí, que son todos los... Pues tienen 28, 30 millones. Pero estas entrevistas ya llegan a 4 o 5 millones y hemos estado en 72 millones que la han visto. La mía, la mía, si llega a 2, estoy feliz. No, la suya llega mucho, pero sobre todo por la música, porque la música le llega a mucha gente. Eso es lo que quería hablar contigo, Juanpi. La música es importante. Yo también. La música es importante. Te llamé para esto. Juanpi, la música une, la música une. Entonces, por eso te decía, te decía, yo quiero que cambies. Bueno, quiero que entiendas que somos uno, que somos un solo ser humano en este planeta Tierra. La música une, conecta. Ojalá sensibilidad. Yo sé que hay un corazón ahí. No, hay un corazón, no estaría muerto, pero es un corazón de hierro. Es un corazón grande, de mano firme. Vamos a revertirlo un poquito. Pero soy de mano firme, corazón grande. Hasta el hierro se derrite también. Sí, pero bueno. Con la temperatura adecuada, papi. Lo amo. Oiga, usted no es muy alto, ¿no? Se paró en la silla y se fue derecho. Yo vi que se fue tal cual y yo, marica, usted. Es verdad. Es verdad. No, es que no es jodiendo. Se fue así. Es verdad. Parado, sentado. Sentado. Es lo mismo. Ahí estás, parado. Sí, sentado. No, es verdad. Vos sabés que yo creo que en los videos la gente me ve en la tele y todo el mundo que me ve en los aeropuertos te hacía más alto. Como que uno engaña. Sí, 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 sí. Pero mira. ¿Cuánto calzas? Del 8 de Estados Unidos, que a ti te gusta. Ah, entonces está bien. Sí, muy bien. Casi. No, igual que yo. Entonces sí estamos bien. Pa. Eso decimos, pero... La altura es espiritual. La altura tiene que ser emocional, ¿no? Claro, hay que cantar. Altura artística. Altura artística. Pero, no, lo bueno viene en frasco chiquito, dicen también. Y todo... ¡Sí! Se delató uno allá. Como dicen en México, chiquito, pero picoso, güey. ¡Picaso, güey! Chiquito, pero picoso, cabrón. Te picó, güey. Te picó bastante, cabrón. Porque, bueno, nací en Argentina y soy argentino, obviamente, pero también soy mexicano. Sí. Llevo 21 años viviendo en México y feliz. Mis hijos nacieron ahí. Este... Mi esposa panameña. ¿Sí? Por eso se llama Sin Bandera en todas partes. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Busquemos Sin Bandera. O sea, somos una familia Sin Bandera. Totalmente. Con Leo... Con Leo, cuando hicimos el grupo, estábamos buscando nombres, ¿viste? Estábamos buscando nombres y... Y en el DF, en México, sí, hay una parte que... Bueno, hay muchos lugares que hay como una banderota, ¿no? Este, una grande, grande bandera. Y ese día pasábamos... Y el mástil no tenía... Estaba el mástil solo, ¿no? Sí. Así que... Ahí quedó. Estoy muy orgulloso de... Y con Leonel, ¿tienen una cercanía muy...? Física, no. No, 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 no. No, pero se la llevaron muy bien desde que se unieron, desde que se encontraron, desde que empezaron a tocar... No, totalmente. Al toque, tú te das cuenta cuando llega alguien y se fue a ver mis discos, inmediatamente dijo, no, no mames, cabrón. No mames, güey. Tú tienes este pinche disco que se vendieron tres copias en México, yo compré una, otra, güey, y tú. O sea, había muchas coincidencias de lo que amábamos, de lo que queríamos transmitir. Amábamos el R&B, el Rhythm and Blues, la música afroamericana, ¿no? Entonces, llegó a casa y ¡pum! Hicimos la primera canción en dos, tres horas y llegaste tú. No sé si se acuerdan. Y llegaste tú y me sorprendió el poder que había en este amor. ¿Se acuerdan? Sí. Ok. Hicimos esa y ya no paramos, ya no paramos. Ya no paramos, empezamos a hacer canciones y el resto es historia. Si oían todo ese blues y todo ese jazz, ¿por qué la música que hacían? No, o sea, si tú observas, si tú escuchas bien cuando canto kilómetros, por ejemplo, A varios cientos de kilómetros, es muy R&B, es muy soulful. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Parece que el tipo parece que está acabando. No, es que me está echando un pedo, ¿sí? Exacto. Somos el dueto sinvergüenza. 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 No sin bandera, sino sinvergüenza. Oiga, pero sí, ¿por qué esas caras que hacen ustedes como si se cagaran los dos? Pero es real. Y en ese video... Leo me gana. Leo me gana. No, Leo es el que está atrás. Sí, sí, sí. Es como... Nunca les ha salido ese pedo con sorpresa de pronto. Que estén... Ups. La cagué, literal. Mira, no para tanto, pero una vez, una vez en un show, me tuve que salir del escenario porque casi me vomito. En pleno show. Estaba hecho miedo. ¿Pero de qué? De viajes y de comer mal. No sabía cuidarme en esa época. Tenía 26 años, 27 años. Y empezamos con las giras y el éxito vino. Y llega todo de repente y viajas 200, 300 días al año y no sabes cuidarte bien. Eres chico y comes graso y comes yo qué sé y comes mal y duermes poco y puta, estaba hecho mierda. Estaba hecho mierda y estaba así y casi me huacareo en sirena. Me huacaleo. Sí, casi me huacareo. Casi me vomito. Me huacareo. De huacaleo. En México dicen me huacareo. Me huac... Acá se huasqueo. Ah. Sí, es horrible. Casi me huasqueo. Pero hay huascas y guacamole. Sí, me huacameo. O sea, va de... Hay similitudes, hay similitudes. Hay similitudes en la forma de comunicarnos los unos y los otros. Qué chévere. Y de hecho, viví muchos años en Costa Rica también, de infancia. Y yo siempre he encontrado que el tico habla un poquito parecido, muy bien, ¿no? De ahí, madre. De ahí, tu anis. Pura vida, madre. O sea, huevón. También dicen de huevón. ¿Qué hay, huevón? Pura vida, madre. ¿Y usted de dónde cree que es realmente así? Yo soy un ser humano del planeta Tierra y de eso se trata mi presencia en este programa esta noche. Tú tienes que comprender eso. Es un divino. Somos seres humanos y el planeta Tierra es nuestro hogar y tenemos que generar un mundo mucho más justo. Y así que estoy con ustedes, pueblos del mundo. Ok, eso sonó como si fuera a marchar. Salud. Chiquito, chiquito, porque no estoy de acuerdo en muchas cosas. Yo sí no quiero unir al mundo, no quiero tanta huevonada. Pero no tiene que ver con política, tiene que ver con empatía, tiene que ver con amor. Por eso, ¿no? Y tiene que ver con ponernos en los zapatos de los otros. Esa parte me la censuran, ¿vale? Si no, si no, me cierran el programa, ¿vale? Porque empiezan con esas mamertadas y hablar de seres humanos y empatía y de indiferencia y de todas esas huevonadas. Te bajan los views, te bajan los views. Sí, me bajan los views. Te bajan los views. No, acá hay que ser lo que siempre hemos sido, los dueños del mundo. Sigamos con los pedos y los... Sí, sí. No, no, no. No vamos a hablar de pedos. Hablemos de eso. ¿Por qué quieres sensibilizar al mundo? ¿Para qué? Es importante, es importante, es importante porque creo que estamos un poco alienados, un poco desconectados y mi sensación es que a los que muchos tienen les conviene que los que pocos tienen estén enfrentados todo el tiempo con ideas y políticas. Claro, es la idea. Esa es la idea. Divide y conquistará. Sí, sí, sí. Entonces creo que es importante empezar a vernos como seres humanos, empezar a ver y empezar a llegar a puntos comunes. Todos tenemos algo común. Todos queremos ser felices, todos queremos amar, ser amados. Todos queremos tener una vida digna, poder tener una vida mejor para nuestros hijos, tener salud garantizada, educación garantizada. Es el derecho humano. Pero, lastimosamente... Y te lo digo con el dedito parado, mira así. No, pero lastimosamente sí no se va a poder, Noel. Muchas gracias. Gracias por participar. Buenas noches. Sí, gracias. Sí, no, es un buen intento y la gente está marchando y está espantando. Como decía John Lennon, yo sigo imaginando un mundo así y soy un soñador y seguiré soñándolo siempre y trabajando para, con mi música, en lo que a mí me toca, tratar de sensibilizar, justamente. Quiero ser un artista que una a la gente, que transmita eso, ¿no? No solamente entretener, sino hacer sentir, hacer pensar. No, pues sentir sí, muchos han sentido, porque... Amar a cientos de kilómetros y no... A cientos de kilómetros de esa hembrita y todo. Es importante, es importante. Pero no quiero cerrar el otro tema que me interesa para decirle a la gente de una vez, la gente que está marchando, que dice que hay... Podemos llamar a la chica de micrófono, que ya me dio calor y quiero ponérmelo aquí. Claro que sí. Sí, venga. Ay, ya se calentó. Mírela. Eso, romántico. Tim. Shari, que aproveche. Es argentino. Por debajo de la camiseta, ¿cierto? Dale. Eso, meta la mano. No. No, 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 no. No, 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 no. Estoy, ¿qué hago el amor y todo? Un día lo va a contratar, ¿me llevo a una hembra de usted ahí? ¡Wow! ¡Wow! Esta imagen es tremenda. Yo en el piano, ahí en la habitación. Y yo así. y porque haciendo eso y es que yo hago yo hago el amor así no el soy demasiado sexy me pasó y usted y yo la rompemos ahí la rompemos el problema que creo que la chica sería para el piano si no te conviene que yo está bueno mejor llegó al costeño que es morenito y no aunque esos tienen su herramienta bueno una herramienta poderosa tienen power queriendo queriendo estar aquí la verdad en colombia también a eso me refiero no he estado aquí unos días que bien se la pasa aquí bogotá bueno en colombia en general pero me ha tocado estar en bogotá estos días me encanta cartagena medellín mi pianista mi director musical de mi nueva banda es de cincelejo de cincelejo colombia que cagada jesús molina porque no llevo de la capital al menos los muchachos conocen a jesús molina seguro lo siguen en instagram es tremendo es un genio es un orgullo de colombia para el mundo mira cuatro años es impresionante y de cincelejo impresionante de cincelejo presionante que de cincelejo salgan esos bueno ahí y por nada el año que viene voy a venir seguramente a girar aquí en muchos países del mundo empezamos en septiembre en lima perú pero vamos a regresar con lo mejor de mi tour me encanta porque además están con cuatro latidos claro claro y eso es mañana no porque mañana hoy es domingo nueve de la noche claro que sí aunque es miércoles no es un domingo con sabor a miércoles totalmente o sea la marcha no ha pasado bogotá siguen llamas en este momento y ustedes lo están viendo como un pequeño bogotas pero bueno colombia mañana mañana tremendo la arena movistar que buena onda mañana pensé que lo de la marcha la marcha ya pasó ya pasó ya pasó es domingo mañana arena movistar ya va a estar también presentándose con camila claro sin bandera grupo camila cuatro latidos llevamos un año y medio girando por todas partes hemos hecho como 60 shows un montón y la estamos pasando bárbaro la pasamos muy bien y qué bueno que nos tocó venir a bogotá vamos a estar también en santiago de chile pasado mañana en tres días pero y después creo que quedan dos o tres shows más y ya ya cerramos eso y ya las veías o sea el otro jueves en ocho algo así en nueve nueve días se le quedan nueve días en este momento la gente que lo está viendo le quedan tres días exacto pero son nueve en realidad son nueve realmente que no has vivido y la gente no está entendiendo la gente no está entendiendo ni puta que estamos hablando un culo realmente hay gente que dice mierda estamos en el futuro en el pasado esto es el presente me voy a suicidar oiga bueno y ahora hubo un regreso muy importante porque tengo entendido que en el 2008 con leonel las cosas de pronto dijeron hey tomémonos un tiempo la relación iba muy bien no 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 era una cuestión humana era una cuestión artística meramente artística leo yo había tenido la oportunidad bendito sea dios de de haber hecho un disco solista en el año noventa y nueve casi dos mil y leo no había tenido esa oportunidad y él tenía eso pendiente en su corazón entonces en algún momento del 2006 fuimos a desayunar me dijo tengo tengo esta necesidad quiero este tengo este proyecto lo estoy desarrollando quiero poder sacarlo dije dale un grupo pero perdónenme que pena lo interrumpo pero usted en un desayuno llevan años trabajando y y no puede haber ese amor las huevas he estado he estado haciendo este proyecto ah has estado a mis espaldas pirojo no seas dominguez sacó el dominguez digamos si sacó el dominguez eso sacó el dominguez que llevaba dentro sacó el dominguez que llevamos dentro ya quedó así pero no no realmente realmente lo tomé bien porque entendía a dónde venía su y aparte un grupo no puede ser una prisión un grupo tiene que ser algo que tú estás feliz entonces le dije dale saca eso yo aprovecho también para sacar uno que también venía trabajando no 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 qué casualidad boludo porque te voy a aplastar y será mi competencia te vas a cagar llévate la bandera vos yo me quedo sin bandera metete la bandera en el orto en el orto eso querés decir más team también este no digamos no fue así ah no fue así no no fue mucho más civilizado y yo saqué un disco precioso que se llamó un uno es uno con no veo la hora momentos todas esas canciones bien bonitas que de hecho aquí en colombia fue de los países que más me recibieron con cariño con ese disco así que hay una relación con ustedes bien bonita de mucho tiempo y en el 2015 vuelven en el 2016 sí veníamos ya en el 2016 sí volvemos este y vuelven porque qué fracasó cada uno como solista no no para nada para nada para nada no perdón si a uno le está yendo muy bien uno no vuelve a cagarla no no porque son son proyectos diferentes te permite expresar cosas diferentes y sin bandera siempre va a ser importante y de hecho ahora lo que hemos decidido es sacar siempre simultáneamente las cosas por eso estoy promocionando ahora mi canción estos días lo mejor de mí y tengo el show con cuatro latidos y el año que viene sacamos discos con sin bandera sigo sacando canciones solo y vamos a estar campechaneándola como decimos campechaneando lo mejor de mí esa canción que está lanzando es que ya ya eso fue digamos esta canción es lo mejor de mí y hasta ahí les llego hasta ahí llegué claro esta es mi obra mi gran obra de arte lo mejor de mí ya está sí sí no necesariamente lo mejor de mí tiene que ver con yo empecé haciendo la canción quería hablar un poco de de cómo vivo el amor a mis 45 años tengo 45 años sí es que ya está cascado escuché un sí la gente pero no pero pero fue positivo fue positivo porque muchas no parece ah ah un tú tú crees que me vieron el culo también tú eh no pero podemos verlo podemos claro que sí no analicemos culo colombiano y culo argentino por favor arriba arriba donde quieras amé le voy a poner esto para que sea más más ah no entonces si yo traigo mi billetera lo jodo mi wallet mi wallet así traga 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 pero y muestra a ver sí 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 los hombres la están pasando mal en este show como que es esta maricada porque no salió esperanza gómez otra vez no tiene algún tatuaje en la teta alguna cosa sí ahora esperanza gómez es nuestra actriz porno por excelencia sí la más famosa tienes que ver sus videos llegando al hotel ya voy ya sé que googlear entonces no y cuando veas acuérdate de un momento donde ella dice hue puta que rico es el momento donde nosotros los hombres sí lo dijo pero se va a acordar de mí hue puta que rico retomando retomando este quería hablar de cómo siento el amor en este momento de mi vida que uno está en un momento en que ya no querés más fingir o estar haciendo chingaderas querés algo real querés ser auténtico querés estás tranquilo estás feliz el sexo se acabó no no más bien pones toda tu libido en la mujer que amas y o sea ya basta de rock and roll ya estás en el con tus hijos estás en un momento muy pleno muy bonito y eso pasa a ver pasa a ver y interrumpo dos segundos eso pasa a los 45 ya digamos usted el año pasado era un higüepu no quiero entender quiero entender no 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 tra tra pum pa quieta piroba 45 buenas noches mucho gusto mi nombre es jo 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 no el no o no es que era un higüepu pero de alguna manera uno está más confundido digamos en muchas cosas ok uno está más confundido en este momento de mi vida quería hablar un poco de esa de esa plenitud que siento y ya hablamos de lo confundido y de esa honestidad y de esa honestidad en el amor de decir y de la acción en el amor porque uno podría decir muchas cosas pero las palabras se las lleva al viento entonces en este momento de mi vida me gusta mucho demostrar el amor accionarlo ok no sé si es muy tierno usted o muy marica o sea estoy estoy en esa dualidad estoy en un momento donde digamos que tierno que es mejor sí porque lo otro ya o no digamos que es chévere pero muy marica de verdad digamos que un poquito más a lo tierno pero bueno de repente todos gitaneamos un poquito pero es verdad siempre ha sido tan romántico sí sí siempre ha sido como bastante intenso y para mí ser romántico es como ser vulnerable bajar la guardia dejarse amar y que vengan los chingadazos como dicen en México o sea que fue a los 44 años dejarse amar por todo el mundo exacto entonces empecé esta canción queriendo hablar entonces por eso digo podría decirte que no dejo de pensarte podría entonces podría decir tantas cosas pero al fin del día yo elijo estar aquí elijo amarte y si te amo tienes lo mejor de mí y después me fui dando cuenta que lo mejor de mí me hice la pregunta que es lo mejor de mí y lo mejor de mí son mis hijos sin duda sin duda estoy que salgo mañana a tener hijos yo creo que te vendría bien Juanpi te sensibilizaría yo creo que no has conocido el amor real tú todavía eso es lo que te pasa no a ver tuve un amor de Neiva y me golpeó muy duro entonces no quiero volver a creer en esas cosas yo creo que un hijo los que sean padres o madres saben lo que hablo mi sensación fue que antes de ser papá el amor era como una especie de cosa superficial no superficial pero como que estás haciendo snorkel cuando tienes un hijo vas vas profundo vas profundo al océano del amor más profundo y no te imaginas el amor que sientes y das la vida por alguien por primera vez en tu vida y es algo que te cambia para siempre así que cuando seas padre creo que vamos a ver un mejor Juampis ¿verdad? ok entonces todas esas exnovias que tuvo ya y ya tu canal de YouTube valió madre porque no 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 está perfecto porque acá se habla de todo pero digo todas esas exnovias entonces valieron madre ¿por qué? porque no tuviste hijos con ellas y ibas haciendo snorkel y ya pero no ibas a dar la vida por esa vieja nunca nunca bueno what the fuck suerte bueno por eso mi esposa es especial por eso mi bomboncito de chocolate es especial mi ratica de campo mi mi arroz con pollo es especial mi conejito de indias mi panqueque de dulce de leche ¿el panqueque de dulce de leche? marica ya lo quiero probar no ¿no has probado un panqueque de dulce de leche? sí pero no en mujeres oh my god pero bueno así fue ¿cómo un hombre tan tierno está tan tatuado? no 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 son excluyentes no no pasa cada tatuaje que tengo no es no es cualquier pendejada ok no es un poema no es una rosa en la teta no tengo una rosa en la teta no ok muy bien te voy a hacer una canción eh entonces ¿qué tienes? tu rosa en la teta ok eh te roso ok no yo se lo doy te roso la teta listo ese es esto que tengo acá es el piecito de Dylan mi hijo menor ah ok ah mira que lindo esta que tengo acá es el piecito de mi hija de mi hija Emma que tiene seis pero y y huepucha hueputa sí este después acá bueno y después ahí está todo tiene algo significa algo importante no está porque sí esto es un Ganesh que he ido mucho a India a la India ya tú sabes este es un artista que se llama Basquiat que me encanta ya Michelle Basquiat búsquenlo es impresionante él falleció hace muchos años pero es pero búsquenlo que no lo van a encontrar falleció pero sus obras búsquen su arte su arte exacto eh notas musicales la clave de fa eh la clave de fa dámela clave de sol no no la clave no se toca no seas bestia Juan Pide no no la clave de fa explíquenme pero y porque el imbécil lo hizo porque te tienen miedo no pero si yo no les hago nada no sé sos el jefe no pero sigamos que está espectacular fecha de nacimiento de mi hija tengo un tigre acá porque mi nombre real es Nahuel ah ok en mapuche araucano los indios del sur de Argentina de Chile Nahuel significa tigre si llevan los Nahueles eh como no no sé no no pues nomás pero lo confundí la verdad que si mira que si este Nahuelcito que más y ya el 1111 mi número es el 11 ah hiciste colaboración con Maluma bueno que agarte de risa pero si 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 hicimos con Simón ayer hicimos una canción que se llama sobre mi y me ha invitado a ciertas cosas a cantar con él un buen pibe un buen pibe yo me hice un elefante que se llamaba trompita no acá acá te hiciste un elefante si tatuado y la trompita chiquita la trompita chiquita es dumbo es dumbo es dumbito mucha oreja poca tron este show está divino por un momento me sentí le luthie le luthie así por un momento dijiste eso o le luthie me sentí Rabinovich no pero no estamos tan viejos tampoco por los buenos apuntes no pero yo yo lo iba a ver a le luthie al teatro de colisión claro porque mi primera vez en el colisión en Buenos Aires yo lloraba de la emoción yo decía aquí yo veía a le luthie y estaba ahí tocando y además le luthie acá a gota siempre que viene qué maravilla qué maravilloso un orgullo ustedes que tienen la posibilidad de verlos allá todo el tiempo bueno ahora vivo en Los Ángeles ah entonces ya cagada pero los vi pero los vi en México hace unos años en el Auditorio Nacional totalmente ellos por ejemplo son ese tipo de personas que viajan con sus esposas a donde van es que llega un momento en que si no haces eso eso no dura el matrimonio hermano y su esposa yo hago eso bastante también pero a Colombia no esta vez no se pudo no se pudo por falta de por tiempo por tiempo por tiempo la escuela de mi hija también es un tema es un tema es un tema pero estaba planificado ojo estaba planificado pero al final dijimos no mejor dejémoslo así porque si no otro día otro día igual es Colombia ya está grave que bárbaro que bárbaro este y we ok igual como me vas a decir eso es genial cuando no tienes nada que decir y we acá hay gente que dice porque ajá porque ajá porque ajá oiga Noel ya tengo las orejas como rojas ya entré en calor así las luces están heavy acá es heavy los genitales eso que decías tú los genitales encima es durísimo no has tenido los genitales bueno oiga Noel femenino sí femenino sí John Legend John Legend Juancito Leyenda sí amigo amigo tremendo músico tremendo músico tremenda persona muy inteligente tuvieron oportunidad he hecho dos duetos con él dos duetos una canción que se llama no importa la otra canción se llama why not tonight en inglés este y muy lenas experiencias siempre con él es increíble ¿qué le falta como artista con quien quisiera? ya John Lennon no se pudo porque usted dice que le hubiese encantado claramente con Bob Marley que era como un sueño pero pues si yo hubiera conocido a Bob Marley con John Lennon wow qué belleza qué belleza irse a comer con esos personajes a comer a comer a caerse a comer a los personajes es otra cosa ¿no? uh could you be love oh la and be love could you be love oh la and be love pasa pasa and be love and be love no lo suelte no lo suelte domínguez venga oh my god todo el tiempo se embala a cantar ponen algo y es una cosa desde muy chiquito que parecía como mi mamá como radio usted mi mamá mis padres siempre me cuentan que yo parecía una especie como de radio radio con patitas todo el tiempo se le decía en el radio con patitas en el radio con patitas no le decían no no estoy oyendo le decían en el radio con patitas todo el tiempo todo el tiempo cantaba cantaba era como respirar cantando 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 su abuela hizo un esfuerzo muy grande también por comprarle su primera guitarra como que me va me va a dar tortícoli si voy a ponerme un poquito ah ahí está no si querés mira ahí estamos ahora sí ahora sí aquí hubo uno es que mono con esos ojos y argentino pues yo hago así y le digo claro que sí chiquitino bueno y me contabas este sí 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 qué te digo y entonces su abuela hizo un esfuerzo enorme mi abuela me compra el primer piano el primer piano el primer piano vamos a la avenida Callao en Buenos Aires hoy en Buenos Aires la avenida Callao una tienda de pianos había 80 mil pianos y tocó el más barato sí la verdad que era uno de estudio de los más baratitos pero para mí era el mundo el universo el universo entero en 88 teclas uff fue un antes un después de mi vida tener ese mi mejor compañero el instrumento que me acompaña toda la vida ahí fue entra en mi vida tengo una puerta no no primero compuse Terroso una teta después vino gracias eso fue un hit no esa canción entra en mi vida lo cambió todo entra en mi vida y al principio la radio en México no la querían tocar decían que era muy lenta decían que era rara no 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 la querían tocar fue toda una batalla y le abrimos unos shows a Ricardo Arjona me acuerdo en la plaza de Toros México Ricardo es el poeta un cantautor muy importante el que la cigüeña se suicida y no sé qué cosas sí la de señora de las cuatro la canción al pacho al pacho y y entró la canción en una novela entra la canción en una novela en México y pum pum ahí empezamos arrancar y fue como una especie como de explosión bellísima con esa canción después viene Kilómetro después viene después vino Sirena después vino Te Vi Venir después vino Ves y después vino Mientes También y Que Lloro y nos separamos y bueno y volvimos y aquí estamos y Juan Piz entra en mi vida no este la verdad que ha sido ha sido un viaje bien bonito y estamos más felices que nunca la verdad disfrutando mucho ya tenemos dos canciones nuevas que van a ser diez canciones nuevas en el año que viene y Sin Bandera sigue más vivo que nunca y con muchas ganas de seguir contagiando y y y y comunicando cosas lindas ¿no? algo que me contaron de usted y no solo fue una persona fue un un grupo bastante grande y fue precisamente eso su energía y como la contagia y y lo querido que es con toda la gente y y como que es así tal cual ustedes lo ven o sea no mientes también o sea es mierda es pura es pura actuación sí 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 puede ser puede ser un hijo de putica y dice ah cómo está qué rico verte claro que sí cerrame ahí ese piro que hace acá así no ay la concha de la concha de tu madre tal cual no no gracias por lo que me dice la verdad no yo no la gente es mérito es mérito de mis padres mis padres mis padres mis padres me educaron para para tener esta sensibilidad para tener esa empatía para tener conciencia sensibilidad social mi mamá era la típica hippie de los 60 70 con una soñadora más una Janis Joplin en la casa cagate de risa pero sí escuchaba Janis Joplin todo el día todo el día sí todo el día y ella ella ponía mucha música buenísima que me influenció muchísimo mi papá y mi mamá se conocen en un bar mi papá tocaba mi papá tocaba la guitarra en un grupo sí 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 así que yo nací por la música porque se unieron conociéndose mucha gente ha nacido por la música han inspirado muchísimo ustedes han inspirado muchísimo pero no eso es el tema de la energía que te hablaba pues es muy cierto lo viví también en camerino con la gente y y siendo además un artista tan posicionado hay otros que no llevan ni un año y eso levitan te pasó cuando de pronto ustedes se dispararon ¿sabes lo que pasa? que nos tocó nos tocó ya no éramos tan chiquitos tampoco éramos 26 años ya veníamos yo en Buenos Aires ayudaba en casa trabajaba en una estación de servicio cargando gasolina limpiando los baños claro uy puta me salvé no si no no lo hubiera invitado claro afortunadamente eso fue ese rato tocaba en los restaurantes de noche pero de 6 de la mañana a 2 de la tarde iba a una estación de servicio la puma de costa salguero y todos mis amigos de ahí aprendí muchas cosas ahí ¿y usted era cuánto señor? claro y a veces me equivocaba le ponía diésel en vez de gasolina empezamos en ceros ceros empezamos en ceros y no faltaba el que te hacía limpiar todos los vidrios y aspirarme acá y no te dejaba ni un peso de propina terrible bueno parece que es un indirectazo generalmente usaban un suetercito así viste si nosotros no dejamos propina no y a usted todo ahí todo quinta huevón cantando poniéndole la gasolina a uno entra en mi vida no pero no no en esa época en esa época el disco que estaba fuertísimo era de Luis Miguel Aries me acuerdo perfecto y entonces yo cargaba de risa pero yo cargaba y empezaba hasta que me olvides voy a amarte tanto tanto y yo hasta que me olvides serían 10 pesos claro y la del carro podía ir con la hembra al lado andate ya te alcanzo me quedo con él y las chicas de la cocina siempre me decían che pitu me decían pitu por pitu yo pensé que por el pitu pero che pitu vení a cantarnos vení a cantarnos che pitu vení a cantarnos entonces yo iba ahí y le cantaba pero por qué así vení a cantarnos vení a cantarnos acá se habla de todo vení a cantarnos pero es que vení vení a cantarnos pitu pitu vení a cantarnos lo que trato de decir es que hay amor es que venimos de abajo venimos de abajo y sé lo que es ganarse trabajar por propinas sé lo que es de repente tener dos huevos y tres limones en la heladera en el refrigerador es que habla muy raro todo sé lo que es tener dos huevos y yo también sé lo que es tener dos huevos y bien puestos lo que pasa es que tengo esa imagen de muchas mi mamá estaba en un momento difícil y me acuerdo de abrir el refrigerador y no había nada para comer y había dos huevos y tres limones nunca me voy a olvidar de eso y momentos así nada o sea tampoco no me quejo y eso me hizo valorar mucho lo que tengo hoy y lo que viven mis hijos y trato de que mis hijos tengan mucha conciencia de la bendición que tienen lo que trato de decirte es que cuando llega el éxito con sin bandera empiezan a llenar la nevera nevera llena nevera saquen los limones y los huevos para la mierda poneme 30 huevos poneme 30 huevos poneme una maneja de limones lo que trato de decir es que lo valoramos mucho y ya no éramos tan chicos entonces pudimos creo que nunca dejar de entender de donde veníamos y la bendición que vivimos pero sin perder el piso aparte lo tengo bien cerquita es imposible eso si es verdad pero bueno viniendo voy a saludar noel siendo una persona tan romántica tan sensible al tema de la música tan consciente de lo que debe ser como ser humano ustedes allá yo ya entendí lo que yo debo ser y es un ser despreciable y así soy feliz yo sé que eres un gran ser humano en el fondo bien en el fondo no pero muy en el fondo y no voy a llegar yo sigo careteando vos seguís viendo las nalguitas yo sigo así por encima yo no voy a cambiar pero siendo una persona así queriendo también cambiar el mundo transformar a las personas por medio del arte y de la música de lo que hace de su arte como el reggaetón que tal todo lo que dice como ve vamos a comerla vamos a comerla mami o toda esa vaina vamos a romperlo a ver cuando usted le canta al amor tengo amigos que lo hacen gente que quiero y que respeto como un balbin o sea no es amigo pero estamos en contacto es un tipo que respeto Maluma me ha invitado a cantar el mismo Yatra que lo conozco le mando un abrazo de repente hace cosas como en ese estilo también está bueno bailar está bien mostrar un culito de repente está bien en la pantalla bueno no muestran solo un culo son 37 culos son 37 culos con un hilito o sea es que ya es pasado la toma ya es puta tiene que ser en mi opinión es que si toda la atención está puesta en un solo género de música creo que todos perdemos tiene que haber de todo yo amo la música en general lo que pasa es que yo me crié leyendo poesía leyendo a todos y en un teatro también y me crié en teatro como esta belleza de teatro y que me enteré que la fundadora nación argentina me llenó de emoción sí pero se abrió afortunadamente claro se dio cuenta se dio cuenta se dio cuenta y dijo no no a ganar salió una gente soy colombiana el punto es que tiene que haber de todo y yo amo el jazz y amo la salsa Dios mío amo la salsa mi esposa panameña no hay canción de salsa que no conozca yo aprendí muchísimo de Ismael Rivera un montón escuchamos mi tía María o sea en navidad yo no la conozco no la conoce a la tía María como yo no la conozco aquí se conoce Ismael Rivera ¿se conoce Ismael Rivera aquí? ¿no se conoce Ismael Rivera aquí? bueno la salsa sí sí ok no este el punto es que tiene que haber tiene que haber espacios para toda la música ahorita lo que estamos viviendo es una saturación de todo eso entonces es como muy alegoso y mucha gente que hace propuestas muy lindas de repente está batallando para encontrar espacios entonces eso creo que es lo que tenemos que la industria tiene que entender que tiene que haber de todo hay momentos para bailar y pasarla bien y tomar este McAllen que a ti tanto te gusta y hay momentos para sentir y pensar y emocionarse y bailar lento o hacer el amor como a ti te gusta también con mi música perfecto y podemos sentir algo de eso se logra de una ¿quieren que cante algo? pues sí y tenemos pero todos saquen el celular prendan las linternas lo taggean y también taggean el Movistar porque van a estar en el Movistar arena este lunes arroba noel shagri suscríbanse a mi canal también yo tengo canal sí no como este pero es un canal es de música no es que es de música y tengo muchos menos suscriptores que tú todavía pero ahí voy ahí voy pero vamos subiendo la idea es apoyarnos entre todos los que están son los que valen no pasa nada eso dice uno cuando va como un culo pero no mentira tienen los mejores que son argentinos soy de una generación que vendíamos discos es verdad y ya no todo este rollo como que viste es nuevo es nuevo es nuevo yo vendí 40 millones de discos papá o sea está tapado en billete digamos que hay muchos huevos en la ladera sí eso iba a decir digamos que ya hay más que limones puta sigo cayendo ya se me volvió algo natural con usted te traje te traje pasando las 72 va 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 por acá sillita cierto o así de pie eh sí creo que había una sillita el piano es más grande que usted de verdad es enorme es verdad de verdad no sí 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 pues sí no lo alcancé a mí que verra que era prendan todos la linternita no arrancamos hasta que no prendan la linternita para que esto se vea lindo hay un botoncito acá que es la linterna hay gente así todos todos préndanlo que se vea increíble esto arriba 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 vamos arriba todos todos hay una que ya está como apagándose vamos android no importa lo que sea va todos todos préndanlo y nos fuimos esta canción se llama lo mejor de mí a ver que le parece un pedacito como apagando nada a ver de la luna y nos fuimos del sol que la la luna es una una y nos fuimos dívida cada año se vea mmm y nos fuimos la luna la luna de mi Podría decirte que no dejo de pensarte, que cuando estás lejos no soporto que me faltes Podría jurarte que yo soy de ti una parte, nací para amarte Podría firmarte en un papel mi vida entera, quedarme en la casa y olvidar que pasa afuera Morir me haré pena hoy, no saber dónde voy, si a tu lado no estoy Hay de tiempos, solo, simple, pocas gotas, nunca, todo completarte el alma ¿De qué sirve no ser libres? Es así Prefiero no fingir, prefiero no mentir, tienes lo mejor de mí Es así, no hay rey para sentir, yo voy a estar ahí Y si te quiero, tienes lo mejor de mí No, no me gustó, lo mejor, lo mejor de mí Lo mejor, lo mejor de mí No, no me importe. No me importe de mí. No me importe, no me importe de mí. En mí En mí Muchas gracias Hay unos que llegan y tienen que doblar ¿Doblar qué? No, hay unos que les toca Y usted no O sea, hacer playback Hacer el playback y eso No, 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 playback no De lejitos, de lejitos Yo soy sin bandera, sin autotune Sin maquillaje, sin filtro Sin todo Y con huevos Y con huevos cabrón Este programa también es sin filtro Me encanta, por eso me encanta estar aquí Gracias por invitarme, la verdad No Yo la estoy pasando muy bien Yo estoy feliz Yo estoy feliz El público Y llevamos casi, llevamos más de una hora acá Ya montados Se me pasó como pedo de mula Bueno, expresiones de gente sin bandera Son expresiones, agarran de todo el mundo ¿Nunca escuchaste ese término? No, acá Se me pasó como pedo de mula Sí No Acá hay otro de pedo No 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 Que acá sí que hay mulas Creo que todo el público lo está pasando increíble Domingo, a Domínguez lo veo medio No, Domínguez ya La estaba pasando mal al principio Pero ya está bien Ya le choqué dos veces Ya se la sacamos No, pero gracias en serio Gracias en serio por recibirme Y Colombia Gracias Colombia Porque lo digo de corazón Siempre me reciben bien en cualquier formato Ya sea con sin bandera Si vengo solo Si vengo como sea O mañana con Mañana Mañana con el Arena Mañana con cuatro latidos en el Arena Movistar Siempre es un cariño muy grande Muy grande No, gracias a usted Porque además aceptó la invitación Estaba corriendo Tenía la agenda full Y todo fue de un día a otro Totalmente Totalmente Sí, eso fue Sí, ta, tim, pum Listo, quedamos Gracias por el pago Si no, no hubiera estado No, claro Sí, sí, claro Qué ocurrente Sí, sí, sí Esa parte la editamos No, no, no No se pagó un culo Se vendió por un Malbec Que sacamos del D1 Del D1 No sabe que es D1 Es verdad Y ni siquiera tiene barrica el Malbec No, no, no Es que es lo que llega al D1 Al D1 Que hay D1 Y justo y bueno Que unas vainas que ni estanterías Ahí puesto en todos lados Yo lo único que he comprado allá Y me agarraron un día Han sido los chorizos argentinos De resto ¿Te gusta, te gusta el chorizo? ¿Te gusta el chorizo? Eh, argentino Tu chorizo es espectacular Lo mío Lo mío es más como chistorrita Como chistorrita Sí, sí Chistorra Chistorra, rosita Sí Sí, muy lindo Muéstralo No, con esa actitud capaz Bueno, yo los hago Sin filtro Pero con vergüenza Sí, sí, sí Viste un champiñoncito ahí Bueno, no quería saber de su capucha El encapuchado Fue uno de los que estuvo en la marcha Un izquierdoso Tengo puesto ahí Yo creo que Los dos somos dumbo Se me hace Mucha oreja Sí, sí, sí No, y los rolos en general Todo el público Todo el público Nos reproducimos de milagro Oiga, sí No, pero en serio La verdad que es increíble estar aquí Muchas gracias Muchas gracias No, yo pido un fuerte aplauso Para Noel Es la primera La primera vez que tomo En una entrevista Que tomo una entrevista Nunca voy a tomar Y es de verdad A partir de ahora En todas las entrevistas Voy a pedir trago Oye, y si me das un trago Sí Programa infantil Todo mal Hola, chicas ¿Qué hacen pirodos? ¿Hay algún dominguez hoy? Vení para acá dominguez Vení, coge el pitufo Mamadas, cabrón Te meto al mástil Con bandera, pirodos ¿Querés saber por qué me dices Sin bandera? Vení No, ya se emocionó demasiado Ahorita lo querían ver Pisalo Oh, my God Hace mucho no me reía tanto Me hace bien reírme así tanto Total, la idea es que este programa Sea relajado Mira, Tini De Argentina también Que la conoces Sí, sí, vi el programa Cuando me dijeron Te quieren invitar Yo también hago mi investigación Claro No voy a ir a cualquier cosa Entonces, cuando vi a Tini Me quedé tranquilo Dije, si Tini fue Yo puedo, yo puedo Exacto No, y Tini llegó acá Pues antes de Bueno, ya Déjame decirte Con ella tuve una experiencia muy linda En el Luna Park Yatra, Sebastián Un gran talento de aquí Me invitó a cantar con él En Buenos Aires Justo coincidimos Porque también tenía un show yo Y Tini estaba ahí En el camerino Y cantamos Hicimos un videito Cantando kilómetros Muy bonito Y la verdad que es una divina Una divina Es una vaca Sí, es una vaca No, espere Flaca Divina Y él es un tipazo Un divino también Tremendo corazón Tremendo corazón Tremendo corazón Usted como que es con todo ¿No? Amor, 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 amor Los hombres de verdad Sabemos apreciar La belleza del hombre también No lo había visto así El hombre que está seguro De ser hombre Aplaude la belleza Y los méritos De otro Yo nunca Yo veo un man Que es todo seguro Y tengo que hablar mal De él Al fin del día Lo que pasa A mí se me hace Lo que le pasa Que al fin del día Se te antoja Entonces lo reprimes Eso es lo que pasa Eh Podemos cortar un segundo Eso también Vamos a identificar No, no, no En este estrato No se puede salir del closet Es verdad Entonces a mí me toca igual Ser siempre un varón No, y vos sabes que Muchas veces Fuera de broma Muchas veces Me ven Sensible, romántico Y dicen Vos o Te gusta Te la comé ¿Te gusta? ¿Te gusta la galletita? ¿Te la tragás entera? ¿Acarecías el paquete? Pateas con ambas Y lo que Y lo que siempre digo Digo No Si yo fuera Yo soy de esas personas Que no lo podía Así No ¿Por qué? ¿Qué querés? ¿Cuánto hay? Y muchos años Si hay lumones Hay huevos Te agate de risa Pero Al principio De Sin Bandera Mucha gente pensaba Que los dos Pero así Nos la recomíamos Los dos ¿Y no? Y generalmente Lo que es peor de todo Es que a mí Me visualizaban Recibiendo ¡No! ¡Claro! El chiquito ¡Claro! El chiquito ¡Claro! El chiquito ¡Claro! El lo cargaba usted ¡Venga pa' acá, papá! El chiquito Muerde almohada ¿Viste? El grandote El sopla nunca El sopla nunca El morir No Entonces A mí me criaron De una manera Que yo no podría No ser lo que soy Entonces Si lo fuera Yo sería El rey de los gays O sea Salgo Arriba Las vergas Arriba Te vivo al falo Sí, claro Totalmente O sea No podría estar En un closet Por ejemplo No es mi naturaleza No, se ahoga Uno allá Totalmente Hay que salir Pero es que esa es la tragedia Esa es la tragedia Tenemos que Permitir a una sociedad Que la gente Pueda hacer lo que es Dios mío ¿Y que haya amor o qué? A huevo No, huevo va a haber Pero A huevo En México dicen a huevo Como siendo De una De una Pero a huevo, cabrón Ok Sí, no Pobre Juan Gabriel Toda la vida O sea No O sea Tenía que Por decir a alguien Sí Por cualquiera Que uno decía Pero es que es muy marica Pero No, no No, no Pero es que Es que se cae Y es una locura Uno tiene que ser lo que es Ok Eso está lindo Yo sí tengo que aparentar Me perdones Soy así Y somos un porcentaje alto Que lo hacemos Entonces ¿Vos sos de closet entonces? No, no, no Ah Soy de armario Yo soy de placar Porque hablo francés Ah Eso es todo divino Soy de placar Esta vez no caigo Noel ¿Qué tan cierto es que Tu hija ya dice Cantá en el carro Cantá en la casa Pero en el colegio no? Sí Vos sabes que Los chicos van creciendo Entonces En mitad Cuando era más chica Yo cantaba todo el tiempo Y ella feliz De que papá cantaba Pero ya tiene seis Seis y medio Entonces De repente yo La busco en la escuela En mitad Emma Emma de mi vida Y empiezo a cantar Hola en mitad mía No Lo mato ¿Qué tal uno con el Con la maletica así feliz En el malita Y uno Claro Entonces ¿De quién es ese papá? No, no No, no Entonces mi hija Emma De repente viene así Y me dice Oh no Sí, claro Sí, sí Y me dice Papá, papá por favor En la camioneta En la camioneta por favor Papá en la casa En la escuela nunca más Por favor En la escuela Bueno Nos acabamos de enterar Que tiene camioneta Un punto importante Y no Pero es que Ese recibimiento Yo también lo mato Sí, sí En mitad El de Balenita ¿Qué hace este estarado Esperándome afuera? ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo llamó? Sí Por eso No, pero Uff ¿Cómo la amo? ¿Cómo amo a mis hijos? Qué belleza Qué belleza Pero ellos a ti parece que no Sí No, vos sabés que Me llora ¿Qué pasó en mitad? El señor de allá Me está cantando No ¿Qué pasó en mitad? Mi papá hace un pelotón Sí, tal cual No lo dije yo Lo dijiste tú Sí, sí, sí Este No, vos sabés que Mi hija me llora Por FaceTime Me dice ¿Cuándo regresa? Claro Es fuerte Es fuerte Es fuerte Es amar lo que uno hace Y esta pasión por cantar en el mundo Y extrañar Extrañar tanto Entonces hay que encontrar ese balance Es difícil a veces Pero ahí lo vamos encontrando Podemos dedicarle esa canción a Emma Y se la muestras Ya al final del show Para que no vea todas las barbaridades Que dijo papá No, este programa No lo ve mi hija Ni lo Claro, ni loco Después de los 15 Papá responsables Y que les expliquen Lo que se está hablando acá Sí, ¿no? Sopla nuca Morde almohada ¿No? Sí, no es tan fácil de explicar ¿Por qué ese señor Morde la almohada, papá? Era usted El que estaba mordiendo la almohada Papi, ¿tú por qué mordías la almohada De esa? Emma 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 Vení que te explico Vení que te explico Podemos dedicarle La de amar a cientos de kilómetros Esa canción es tan espectacular Pero con una condición Canten todos, ¿eh? Canten todos Y prendan los celulares, weón Eso, pero se embaló Pero es para grabarlo A varios cientos de kilómetros Puede tu voz darme calor Igual que un sol Me siento como un cambio armónico Va componiendo una canción En mi interior Sé que seguir no suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico He recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancia Serán y despañe nuestro amor Y que todo es perfecto Y cuando te siento Tan cerca aunque estés Tan lejos Pues Noel, ha sido un placer. Nos podríamos quedar acá hasta las 12, lo sé. No, no, y quedarte de risa, pero me voy al aeropuerto en dos horas. Tengo que ir para Guayaquil a un show. No sé. Ah, no, pero hoy es domingo. Sí es cierto que hoy ya estuve en Guayaquil. Muchas gracias, Ecuador. Y le fue brutal, ¿no? Estuvo cabrón. Pero no alcanzaste a llegar al concierto por las marchas. No, mentira. No, por eso me voy a carajo a las 2 de la mañana. Sí, le toca. Pero no, muchísimas gracias. De verdad ha sido un placer inmenso tenerlo acá. Sé que el público lo disfrutó muchísimo. Una sorpresa. Mira que hace mucho no oía un aplauso así a un argentino. Será mi parte mexicana que aplauden más. No, yo creo que aplauden su talento. No, muchas gracias. De verdad, todo ese arte, la forma de sensibilizar al mundo a través de su música, creo que sensibilizó muchísimo a todas las personas acá, a los que nos están viendo. ¿Y a vos? No. Ah, la cosa. No, no, no. No, donde usted me sensibilice se acaba el programa. Exacto, exacto. Empiezo a hablar del amor y una de marcas. Te queremos así, te queremos así. Sí, así. Y yo lo quiero así y mañana voy al show. Muchas gracias. ¿Me invita? Gracias, gracias, gracias. Por supuesto, por supuesto. No, yo pagaría, pero... Pero te pongo al fondo, ¿eh? Al fondo así como... No, entonces mejor no. No, primera fila, Juanpi, por favor. Por favor. Usted lo merece, usted lo merece. Allá nos vemos, muchas gracias, de verdad. Un placer tenerlo aquí en The Juanpi's Life Show. Y espero que lo haya disfrutado. Fuerte el aplauso a Noel Sin Banderas. Mostralo, mostralo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Vamos. Como en el teatro. Eres el mar. Eres sirena. Oigo tu cacho y me hago en tu cadera. Porque te voy a bajar y ya lo que fuera. Porque te quiste con tu piel, esta condena que me mata y me envenena. Mira, morena. Bala contigo y me sacas esta pena. Porque no lo haces para mí que sea tan buena. Como tus labios en mi labio, vuelve a cantar, te lo ruego, venena. Eres el mar, eres el mar, eres el mar. Ese mal es el mar ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso!